Yo soy el punto cubano Casimiro, por estos días se celebraron los primeros 17 años de haberte integrado el movimiento agroecológico que vinieron los compañeros del Movimiento de Campesino Campesino de la ANA Provincial. ¿Qué han significado estos años para la finca y para la vida familiar aquí? Esa es la primera vez que oí yo hablar de lo que es agroecología, lo que son estas cosas. Y vino muy a tono conmigo, como yo creo, como yo pienso sobre estas cosas, vino muy a mi filosofía y la asumí casi que como mía desde un principio. Son 17 años que me los he pasado completos, profundizando sobre aquello primero que se dijo aquí. De todo lo que se dijo aquí, que era totalmente cierto, que era totalmente, que tenía mucho de emociones, de grandes motivaciones, de laboratorio, de escuela. Y desde aquel momento comencé a llevarlo a la práctica. Son cosas diferentes. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores. Me motivé mucho, con muchas cosas que creí, como principiante, que eran así, y que eran así como se decía. No, hay que aprenderla. Eso ha sido un proceso, pero de que me siento muy satisfecho. Ya hoy puedo decir que soy mayor de edad en saber qué es lo que no debo hacer, qué es lo que no debemos hacer. Y me he encontrado con un mundo de posibilidades, de privilegios, porque desde cuando aquello comencé a compartir con muchas personas, comencé a tener otro referente, comencé a salir de la finca, comencé a participar en eventos. Imagínate tú, para alguien curioso, para alguien lleno de deseos de hacer las cosas, los sentimientos realidad, y encontrarse con eso, eso fue maravilloso, eso fue un privilegio. Y por ahí luego me encadené con otra cosa. Ojalá, ojalá existieran cientos de proyectos de eso, nuevamente en Cuba, hicieron un proyecto nacional, un proyecto cubano, porque eso era un proyecto, también financiado por organizaciones amigas de otros países, como política, un proyecto agroecológico que haga una revolución madura de la agroecología en Cuba. Pero la vida ha demostrado que es cierto ese camino, que es como futurista muy posible y muy necesario, y que no hace falta tantos recursos si se quiere la voluntad política y si se quiere hacer. Siempre hace falta recursos, pero yo creo que los recursos que más faltan, que más faltan hacen, son también humanos, y eso lo hay, lo que hay es que motivarlo, hay que... Para mí hay dos opciones, o se habla de crear nuestra propia identidad nacional agrícola, o no sé, será seguir redundando sobre los mismos temas. Los campesinos, los pequeños agricultores han probado y han demostrado en Cuba su capacidad, su eficiencia, su capacidad de aprender y de innovar. Por las situaciones que han pasado en Cuba en los últimos 500 años, el agricultor cubano ha tenido la oportunidad a nivel mundial de ser un caso único, de colonia, neocolonia, socialismo, capitalismo. Hay muchas cosas que han dado un agricultor con un potencial de innovación, con un potencial de creatividad, que lo estamos perdiendo, se está desperdiciando. Se han creado muchas condiciones y muchas contribuciones favorables a que el campo no sea la mejor opción, no sea la opción más inteligente, no sea la opción más decorosa, más estimulante, más creativa. Y ese es el problema, que yo veo, donde prácticamente, para mí, si no se habla de agricultores como cultura, de agricultura como cultura, no se está hablando de agricultura en Cuba. Y eso pasa, para mí, por los pequeños agricultores. Por eso canto a las flores y a la mañana te inscribas, ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores. Me nutrí mucho de mucha información y de las estadísticas de lo que representan en el orden económico, en el orden productivo, los pequeños agricultores en Cuba con respecto a las otras variantes. Y es, los mínimos son tres, cuatro, cinco, siete, diez veces más productivos que la otra parte. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora me encuentro en La Habana, en Tion que estás y he gustado, de cha, 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 disfrazado, pongo una nota cubana, pongo una nota cubana. Aquí como en La Habana, mi música fraternal, viene de Alcañaveral, representando al Bambi, a la tierra de Martí, y a la enseña nacional, ya la enseña nacional, por eso canto a las flores y a la mañana te inscribas, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores, ay, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!